Atención Dámene un remedio en medio de que yo pueda sanar ¡Zapateo! Salí remedio, salí para aliviar mi dolor No quiero vivir sufriendo de mis males el rigor ¡Segunda! Salí remedio, salí para aliviar mi dolor ¡Atención! Malva te doy por remedio, con malvati has de curar ¡Talalai, dalai, 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 dalai Y si no salvas con malva, que malva tu enfermedad ¡Talalai, dalai, 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 dalai ¡Zapateo! 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 No quiero vivir sufriendo de mis males el rigor ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo!